Buenos días, soy el conquistador Isaac. En estos momentos quiero enseñarles acerca de un nudo, el nudo doble lazo. ¿Para qué lo usamos? Miren, esta imagen es conocida, todos utilizamos un zapato, una zapatilla. Entonces, si yo agarro los dos extremos de los pasadores, que podríamos llamar chicote, hacemos un nudo simple, un cote, ya, después hacemos un doble lazo, un doble lazo y ya está el nudo que nosotros queremos presentar. Sirve para sujetar los zapatos. Nos vemos. Buenos días, compañeros. Hoy yo voy a hacer el nudo ballestrant. Se utiliza para sujetar un cabo a un poste o mástil. Ahora lo vamos a hacer. Formando una E con nuestra pita, vamos a hacer doce. Así nos sale. Entonces, lo juntamos, miren, lo juntamos para este de acá, le vamos a juntar para adelante. Entonces, ahí, cogemos el palito, lo metemos y esta cuerdita de acá lo vamos a jalar para arriba. Lo jalamos y el otro para abajo. Y así es como nos queda. Gracias. ¿Qué tal? Yo soy Mía de la clase compañero del Club ETEL y hoy les voy a enseñar a hacer el nudo haz de guía. Bueno, para hacer este nudo, tenemos que ponernos la triza o cuerda alrededor de nuestra cintura. Después de esto, en la mano izquierda vamos a tener solo, tenemos que tener la gran parte del hilo, cuerda o lo que tenga. Y en la parte, y en la mano derecha tenemos que tener muy poco hilo. O sea, así, más o menos. Bueno, después de esto, vamos a cruzar y metemos por acá abajo. Después cruzamos de nuevo, pues cruzamos y lo metemos entre la muñeca. Después sacamos la muñeca con cuidado y jalamos. Y ahí tenemos nuestro nudo. Bueno, te estarás preguntando, oye, ¿pero para qué nos sirve este nudo? Bueno, este nudo, este nudo nos sirve más que nada para hacer rescates, ya que es un nudo bastante simple y bastante resistente. Buenas tardes, soy Tirsa y en esta oportunidad os enseñaré el nudo corte doble. El nudo corte doble sirve para sujetar una cuerda en un árbol o en un tronco, o también para realizar tensores. Pasamos a la parte práctica. Yo acá ya tengo mi cuerda y un tronco. Primero pasas la cuerda alrededor del tronco y la parte más corta la pasas en forma de X y pasas la parte corta en el orificio y estiras un poco. Después cruzas con la misma cuerda por la parte de atrás y haces una X. Y vuelves a pasar la cuerda en el orificio y tiras un poco. Finalmente debe de quedar así, un cote y dos cortes. Sujetas la parte corta y tiras con la parte de atrás. Como ustedes ven, es muy fuerte porque si tiro no se sale. Hola a todos, soy el conquistador Mateo de la clase Compañero. Y hoy les voy a hablar sobre el nudo cirujano. Síganme. este es el nudo cirujano. Le damos la vuelta como si fuera un cote. Le damos otra vuelta. Luego volvemos a hacer esto otra vez. Y listo, ya tendríamos el nudo cirujano. Buenas tardes, soy la instructora Ruth y voy a ayudarles a enseñarles cómo se hace el nudo en la horca. Bien, para lo cual vamos a necesitar una grisa, un poquito larga. El chicote, la parte más larga la vamos a poner hacia arriba y lo más corta hacia abajo. Vamos a formar un seno de esta manera y luego la parte del chicote más corta la vamos a poner hacia abajo. Una vez que tenemos de esta manera formado, vamos a empezar a dar vueltas con la parte más corta del chicote. Recuerden que tenemos que dar de 7 a 10 vueltas aproximadamente. Vamos a empezar a girar y vamos contando. Recuerden que tenemos que hacer presión para que esto quede bien sujeto aquí al momento que voy a girar. Vamos a ver también la practicidad de este nudo. ¿Para qué es utilizado? Anteriormente, en una antigüedad, fue utilizado para algo un poco triste, para ahorcar a las personas como medio de castigo cuando habían hecho algo mal. Pero también le podemos dar otra utilidad. Muy bien, una vez que tenemos esto así, la parte del chicote de abajo, vamos a empezar a jalar para que la punta del chicote que subimos dando vueltas pueda quedar bien sujeto. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien fuerte así para que quede bien sujeto. Una vez que está así, ya tenemos nuestro nudo ahorcado y listo. ¿Bien? ¿Ven con qué facilidad puede correr la driza? Por lo mismo, también este nudo se conoce como un nudo corredizo. También se puede utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, si tú estás en un campamento y necesitas transportar leña, madera o algunos artículos, que son varios, ¿no? Puedes utilizar también este nudo de esta manera. Así. Y de esta manera puedes sujetar. También puedes llevar libros. También varios libros con este nudo también. También lo podemos utilizar para el momento de guisar la bandera. En el mástil se coloca y aquí sujetamos la parte de la bandera que viene justo para el mástil. Y también podemos de esta manera alisar la bandera con la mano ahorca. Espero que te pueda ayudar esta pequeña instrucción. Hola, hola. El día de hoy vamos a hacer el nudo pescador. Así que necesitamos nuestras brisas. El primer paso es cruzar las dos puntas de mi driza. Muy bien. Y voy a jalar la cantidad que yo quiero reducir de mi cuerda. Vamos a poner hasta ahí. El siguiente paso es hacer un redondo. y este pequeñito que me queda vamos a meter dentro de ese circulito que yo hago. Muy bien. Vamos a ajustar ahí. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. Hago un circulito, meto el pequeño que estaba restando por ahí y jalo. Ahora tengo un nudo acá y tengo un nudo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? De las partes largas voy a jalar y se unen. ¿Cómo queda? Así. Eso es todo. Se llama nudo pescador.